Bueno, muchachos, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Gracias, profe. Bien, bien. Buenos días, profe. Ok, bueno, me alegro que se encuentren bien. Listo, muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la sesión el día de hoy. Ok, vamos a hacerlo con el correspondiente llamado Alistam. Entonces ya saben que en el momento en el que escuchen su nombre, contestan, por favor. Entonces, Luis David Beltrán Vinchira. ¿Sí está Luis David? ¿No está Luis David? Sí, profe, es que el micrófono me está molestando hoy en día. Qué pena ahí. Bueno, bien. Soltamari Bustos. ¿Son? ¿No está? Changos. Laura Tatiana Galvis. Profe, ya me acabo de escribir que el internet le está fallando. Entonces, que ya está tratando de solucionar eso. Pero ya había entrado a la clase. Ahí no sé si vieron. Ok, muy bien. Gracias, Luis. Vanessa Alexandra Martínez. Presente, profe. Perfecto. Juan David Suárez Quintero. Juan David Suárez Quintero nos encuentra. Karin Yurani Valbuena. Presente, profe. Karen. Buferson Andrés Valencia. Presente, profe. Muy bien. Daniel Alejandro Bocachica. Presente, profe. Perfecto. Juan Pablo Rincón Collazos. Juan Pablo Rincón Collazos nos encuentra. Ok, muy bien. Bueno, muchachos. Entonces, como ya saben, vamos a continuar con lo que son las exposiciones. Todo lo que fue la sesión pasada, hicimos énfasis en la exposición. En la que es la ley 115 de 1994. No hicimos énfasis en ella. Ya dos grupos se expusieron. Únicamente nos faltaría en este caso lo que es la ley 181 del 95. Entonces, bueno. Les voy a mencionar aquí, no sé si ustedes revisarán de pronto un poco la plataforma. ¿Alguien alcanzó a visualizar? Sí, profe. Hay una actividad en bilingüismo. Toca buscar un artículo en inglés que hable sobre educación, educación física, temas relacionados. Y hay que hacer un video que nos supone los siete minutos explicando ese artículo. Bueno, hay que subir el artículo y el link de la grabación a la plataforma. Listo. Muy bien, Luis. Entonces, como lo está mencionando Luis, hay una actividad bilingüe. Pero entonces, le hice una modificación a lo que mencionó Luis. Ok. Porque el objetivo es que esa actividad la hagamos durante la sesión de clase. Ok. Entonces, les voy a compartir aquí lo que es la actividad. Para que lo tengan en cuenta y presente. Primeramente, como lo estaba mencionando Luis, pues era realizar un video como tal. Pero se hizo un cambio en la actividad. ¿Qué vamos a hacer? Que la vamos a empezar a hacer el día de hoy. ¿Sí? Es lo siguiente. Ya saben que nosotros tenemos que hacer una actividad bilingüe como mínimo a lo largo del semestre. Para reforzar esa segunda lengua en ustedes y en nosotros los docentes. Entonces, el objetivo es la base de la actividad es la misma. Sí, ahorita cuando finalicen la exposición, cuando ya finalicemos ese tema de las leyes, van a buscar un archivo correspondiente, bueno, como lo mencionaba Luis, relacionado con actividad física, educación, educación física y demás. Pero no vamos a hacer un video, ¿sí? Y en la sección del mismo y en la sección de clase vamos a empezar de hoy en ocho días con esa actividad bilingüe en la cual ustedes van a socializar los aspectos más importantes que ustedes encontraron del artículo. ¿Sí? Ya saben que esa socialización va a ser en inglés. Entonces, no vamos a hacer el video, sino lo vamos a hacer ya de forma presencial para que todos interactuemos ahí bilingüemente. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos presente. Igual, pues, esto es para un adelantico porque ahorita cuando finalicen las exposiciones vamos a empezar con ello. Solo es para que tengan ahí una idea de lo que vamos a realizar. ¿Perfecto? Bueno, entonces, no siendo más, vamos a empezar con lo que es la exposición correspondiente. ¿Sí? Entonces, se encuentra el grupo presente de la ley 115. Está conformado por Vanessa Alejandra Martínez, Giferson Andrés Valencia y Daniel Alejandro Boca Chica. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces, muchachos, el espacio es todo de ustedes. Ya saben, así como está haciendo Jefferson, activan su cámara y cuando deseen empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, buenos días para todos. A mi grupo, a Giferson Andrés y Daniel nos correspondió la ley 181 de 1995. Bueno, esta ley nos habla de las disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y se crea el sistema nacional del deporte. Esta se divide en nueve, donde yo diré los tres primeros, los tres siguientes, los dirá mi compañero Daniel y los tres últimos, los dirá mi compañero Jefferson. Los tres primeros son las disposiciones preliminares de esta ley, el segundo, pues habla de la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar. El tercero habla de la educación física, el cuarto habla del deporte, el quinto de la seguridad social y estímulos para los deportistas, el sexto nos habla del sistema nacional del deporte, el séptimo nos nombra organismos del sistema nacional del deporte, el octavo nos habla del financiamiento del sistema nacional del deporte y el último nos habla de las disposiciones varias que se ven en esta ley. Bueno, para comenzar están los objetivos generales y rectores de la ley. Como número uno se habla del fomento, masificación, divulgación, planificación y coordinación de la práctica deportiva. El segundo nos habla de que el objetivo general es la creación del sistema nacional del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar y la educación física escolar. El tercero objetivo que nos plantea es garantizar el acceso del individuo y de la comunidad a los conocimientos de la práctica del deporte y la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Como cuarto objetivo se planeaban 18 puntos de objetivos rectores, yo hice un resumen de ellos. El primero de ellos es que la actividad física debe estar en todos los niveles de educación. El segundo se debe fomentar, proteger, apoyar y regular las asociaciones deportivas. El tercero es coordinar y gestionar las entidades territoriales propias del deporte y apoyar el desarrollo de estos. El cuarto es formular y ejecutar programas de educación física para personas con discapacidad, personas de la tercera edad y sectores sociales más necesitados. El quinto es fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física. El sexto es promover la planificación del deporte competitivo y del alto rendimiento. El séptimo es ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte. El octavo es formar técnica y profesionalmente a las personas encargadas del deporte. El nueve es velar por el cumplimiento de las normas tanto de los practicantes como de los espectadores del deporte. El décimo es estimular la investigación científica aplicada al deporte. El once es velar porque la práctica deportiva está exenta de violencia. El doce nos dice que se debe planificar y programar la construcción de instalaciones para la práctica deportiva. El trece nos dice que se debe velar porque los municipios tengan espacios deportivos. El catorce favorecer la expresión cultural y tradicional de las manifestaciones deportivas. El quince nos dice que debemos compilar y suministrar y difundir la información de los resultados de investigaciones sobre el deporte. El dieciséis, fomentar la adecuada seguridad social para los deportistas. El diecisiete, contribuir a la educación familiar, escolar y extraescolar con elementos fundamentales del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Y por último, el dieciocho nos dice que debemos apoyar de manera especial el deporte y la recreación en las comunidades indígenas. El capítulo dos del título uno nos habla de principios fundamentales. El artículo cuatro nos dice que el deporte y la recreación deben ser promovidos como derechos sociales. Por lo tanto, deben ser un gasto social, público social y se da bajo los siguientes principios. Entonces, universalidad, participación comunitaria, participación ciudadana, integración funcional, democratización y ética deportiva. Estos los define cada uno. Aquí puse un pequeño resumen de donde nos dice que la universidad, universalidad, perdón, es donde todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la práctica deportiva. La participación comunitaria, pues que la comunidad tiene derecho a participar en la concretación y vigilancia de la práctica deportiva. La participación ciudadana, pues nos dice que todos los ciudadanos deben propender de la práctica del deporte, ya sea individual, familiar o de forma comunitaria. La integración funcional nos habla de entidades públicas o privadas, donde ellos deben fomentar el desarrollo del deporte basándose en los puntos que nos da esta ley. La democratización nos habla de que el Estado debe garantizar democráticamente la participación de los habitantes sin ningún tipo de discriminación en la planificación y práctica del deporte. La ética deportiva nos dice que la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, debe darse dentro de la preservación de una sana competencia y se debe dar el respeto de las reglas y las normas dentro de cada una de estas actividades. El título 2 nos habla de la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar. Aquí vemos el artículo 5, este nos define qué es la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar. La recreación la define como un proceso práctico y dinámico, que es una forma de entender la vida como una vivencia de disfrute. El aprovechamiento del tiempo libre, pues es como el ser humano utiliza el tiempo que él tiene para su beneficio y su enriquecimiento personal. Lo puede hacer para su propio enriquecimiento o para el disfrute neto de la vida. La educación extraescolar, pues en esta se debe usar el tiempo libre, la recreación y el deporte como herramienta fundamental para la formación de los niños y jóvenes, para así mejorar el mundo. El título 3 nos habla de la educación física como tal y este va del artículo 10 al artículo 14. Nos dice que el artículo 10 que se entiende por educación física la ciencia que estudia la expresión corporal del hombre. El artículo 11 nos dice que le corresponde al Ministerio de Educación Nacional la responsabilidad de dirigir, orientar, capacitar y controlar el desarrollo de los currículos que se van a ver dentro del área de educación física en todos los niveles de educación. El artículo 12 nos dice que le corresponde al Instituto Colombiano del Deporte. El artículo 13 nos dice que el Instituto Colombiano del Deporte nuevamente debe promover la investigación científica y la producción intelectual para así mejorar la educación física que se tiene en Colombia. El artículo 14 nos dice que el artículo 14 nos dice que los entes deportivos y departamentales deben diseñar conjuntamente con la Secretaría de Educación programas para lograr el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Educación General dentro del marco que se ve en la educación física. El título 4 ya le corresponde a mi compañero Daniel. ¿Tiene sucia? Perdón, ¿sí, profe? Listo, una cosita ahí para aclarar. Sí, ya que pues, digamos así que el documento de la ley no se ha actualizado, ya no se conoce como Coldeportes, sino en la actualidad se conoce como Mindeportes. Listo, entonces para que lo tengamos presente. Solo era esa pequeña aclaración. Daniel, ya no hay dos diapositivos. Ya, ya, ya las, ya la coloco. Gracias. 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 Estos serían todos los deportes que habla el artículo. Ya en el capítulo 2, las normas para el fomento del deporte y la recreación. Dice, el artículo 17, el deporte formativo y comunitario es para el aprovechamiento del tiempo libre para cualquier tipo de población haciendo parte del Sistema Nacional del Deporte con el Ministerio de Educación Nacional. En el artículo 18, los sitios que ofrecen educación por niveles o grados contarán con una infraestructura de carácter deportivo por el fomento y participación comunitaria deportivamente, haciendo cumplir el artículo 141 del ley 115 de 1994. Yo dije que no, sino yo resumiré el artículo 19, 20 y 21, hablando de, habla todo similar. Entonces, yo lo resumí los dos en un solo, pues, solo este, diciendo que habla de las instituciones de educación superior públicas y privadas que contarán con una infraestructura garantizada por convenios en donde se hace cumplir antes de cinco años, donde se hará cumplir antes de cinco años. Se conformarán clubes deportivos de acuerdo a sus recursos en donde podrán contar con ayuda de la personalidad jurídica que podrá ayudar a los deportistas que vayan a alto rendimiento. También estas instituciones elaboran programas extracurriculares en donde enseñarán esas prácticas deportivas, contando con los criterios del Ministerio de Educación Nacional, y se hará que los deportistas de alto rendimiento inscritos en programas académicos puedan hacer su práctica deportiva normal. El artículo 22, desde la Universidad Nacional de Colombia, a públicas y privadas, impulsarán por medio de posgrados la cultura física y deporte en estudios más avanzados. Artículo 23, toda empresa con más de 50 empleados les tendrá que brindar eventos deportivos patrocinados por las cajas de compensación familiar o entidades especializadas, ya que estas mismas darán celebración de convenios con Instituto Colombiano del Deporte y Coldeportes y entes departamentales o municipales. El 24, artículo 24, el Instituto Colombiano de Deporte diseñará programas formativos y de competición dirigida a grupos técnicos y fomentará el deporte, recreación, a personas de tercera edad y trabajadores agrarios. Artículo 26, de acuerdo a la ley novena de 1989, el director general del Instituto Colombiano del Deporte podrá adelantar el proceso de anexación voluntaria o despropiación de inmuebles. Artículo 27, la realización de la infraestructura urbana con todas las actualizaciones que se le haga tendrá la contemplación de lo que se necesite en la comunidad y así poder desarrollar actividades deportivas. Artículo 28, las entidades del deporte asociadas en parte del Sistema Nacional del Deporte y también del competitivo que en este promocionan sus eventos en deporte y la comercialización de los escenarios conforme a lo establecido por la ley 16 de 1991. Artículo 29, los clubes con deportistas profesionales deben ser asociadas anónimas o corporaciones asociadas deportivas sin ánimo de lucro. La persona natural no podrá tener más del 20% de los duros de la afiliación y no podrá participar en propiedad más de un club del mismo deporte. En el artículo 30, por los siguientes rangos capital, autorizado está organizado el número de socios o asociados en un club de deportistas profesionales. Que se dice que el capital autorizado o aporte inicial de 100 a 1.000 salarios mínimos tendrá 250 socios. De 1.001 a 2.000 tendrá 1.000 socios, de 2.001 a 3.000 tendrá 2.000 socios y de 3.000 en adelante tendrá 3.000 socios o asociados. Los clubes de fútbol profesionales en ningún caso podrán tener un número inferior a 2.000 socios o accionistas. En el artículo 31, las personas que quieran adquirir títulos o acciones con los clubes profesionales o aficionados deberán acreditar la procedencia de sus capitales cuando lo solicite la superintendencia de sociedades. En el artículo 32, los únicos que son poseedores de los derechos deportivos de los deportistas son los mismos clubes en profesionales o aficionados. Aficionados, por tanto, queda prohibido entregarlo a persona natural o jurídica de estos derechos. Para la inscripción se requiere, aparte de los de la federación, aceptación expresa y inscrita del jugador o deportista, trámite previo de la ficha deportiva, contrato de trabajo registrado ante la Federación Deportiva respectiva y el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes. En el artículo 33, Coldeportes establecerá la forma de cómo los clubes transfieran los derechos deportivos y quedando registrado en el Instituto Colombiano del Deporte. En el artículo 34, contando con los derechos deportivos que tiene el club sobre el deportista, este hace la transferencia de él, pero el club no puede transferir más de dos jugadores en préstamo a un mismo club dentro de un mismo torneo. En el artículo 35, los convenios se celebran, no se consideran parte del contrato de trabajo, es solo un préstamo en donde después el deportista vuelve a su club propietario de su derecho deportivo. Ya en el título 5 de la seguridad social y estímulos para los deportistas, en el artículo 36, deportistas con los menos que tengan medallas de oro, plata o bronce, reconocimientos nacionales o internacionales con deportes tendrán derecho a los siguientes estímulos, seguro de vida invalidez, seguro social en salud y auxilio funerario. Esto será efectivo si el deportista se mantiene del título obtenido y a partir de él, para obtener el título deberá demostrar ingresos laborales inferiores a 5 salarios mínimos o ingresos familiares inferiores a 10 salarios mínimos. El Instituto Colombiano del Deporte será el que haga la cuantía de estos estímulos, o sea, el que responda. Artículo 37, el Instituto Colombiano del Deporte diseña planes psicológicos y recuperación social para los deportistas con drogadicción o alcoholismo. Artículo 38, las instituciones públicas harán que los deportistas tengan créditos educativos desarrollando a deportistas con un reconocimiento en modalidades de oro, plata y bronce, ya sea en campeonatos mundiales, nacionales e internacionales de carácter oficial. El artículo 39, las instituciones públicas exonerarán todos los pagos de derechos de estudio durante el tiempo que se mantengan titulares, demostrando ingresos laborales propios inferiores a 2 salarios mínimos o ingresos familiares inferiores a 5 salarios mínimos. El artículo 40, los deportistas reconocidos mencionados en artículos anteriormente y departamentales de carácter oficial se les darán ayuda a los laborales si lo requieren. El artículo 41, el 10% de bachilleros reclutados obligatoriamente cumplirán con el servicio en servicios cívico-deportivo en municipio. Estos deportistas deben estar registrados en el deporte asociado. El artículo 42, las instalaciones y escenarios deportivos adelantados a partir de la vigencia de la presente ley tendrá que incluir facilidades físicas para niños, personal de tercera edad y en sillas de ruedas. El parágrafo de este artículo habla de los establecimientos deportivos del Sistema Nacional del Deporte. Tendrá que tener sanitarios para personas con discapacidad en sillas de ruedas y tendrá un plazo no mayor a cuatro años. El artículo 43, las universidades públicas y privadas harán que se les faciliten el ingreso a los deportistas en su parte académica con buenos estímulos. El artículo 44, los entes deportivos y coldeportes podrán facilitar la preparación técnica y la incorporación del sistema educativo y plano de integración social y profesional al inicio y final de su carrera deportiva. Se tomarán las siguientes medidas para llegar a estos fines. Reserva de cupos en plazos con facultades de educación física y de deportes también en instituciones de educación superior y quienes tengan el académico necesario. Segundo, extensión de requisitos académicos en carrera relacionados con la educación física y los deportes. Tercero, impulso a la celebración de convenios con empresas públicas y privadas para el ejercicio profesional del deportista. Cuarto, la articulación de fórmulas para hacer combatibles los estudios sobre actividad laboral del deportista con su preparación a actividad deportiva. Quinto, inclusión en algunos de los servicios de la seguridad social. Sexto, las facilidades para la preparación y entrenamientos necesarios que permitan el mantenimiento de su forma física y técnica y la participación en cuantas competencias sociales se llamaba a concurrir. Séptimo, terminar. El servicio militar obtendrá los siguientes beneficios. Prórroga de incorporación al servicio en filas. Elección del lugar y cumplimiento de dicho servicio para facilitar su preparación de acuerdo con la especialidad deportiva. Este artículo tiene un parágrafo que dice que siempre se calificará al deportista en pruebas relacionadas de actividad deportiva o educación física correspondiente a puestos de trabajo que estén o no relacionados con aquella actividad. Artículo 45. Obtendrá una pensión vitalicia de cuatro salarios mínimos mensuales, sea cuando no tenga recursos o sus ingresos sean menor de estos mismos y gozará del subsidiado general de seguridad social en salud ya que no esté cubiertos por el régimen contributario. El parágrafo de este se explica que medallistas mundiales oficiales en Juegos Olímpicos que son glorias de deporte nacional siendo reconocidos por el Comité Olímpico Colombiano. En el título 6 del Sistema Nacional del Deporte, capítulo 1, definición y objetos generales. Yo resumí como en dos artículos en uno, donde coloqué que el artículo 46 y 47 muestra que el Sistema Nacional del Deporte es la forma del aprovechamiento del tiempo libre, permitiendo a la comunidad, ya sea escolar o normal, la participación en actividades físicas para el mejoramiento de la calidad de vida. En el artículo 48 de este mismo sistema tiene los siguientes objetivos. Primero, obtener mecanismos para la práctica del deporte en fomento, masificación y desarrollo en la integración social. Segundo, establecer formas de la participación ciudadana y la fomentación, desarrollo de deporte. Tercero, establecer un conjunto normativo para controlar y vigilar el cumplimiento en el fomento y práctica del deporte. En el artículo 49, por medio de entidades y actividades en tipos de deporte como formativo, social y comunitario, universitario, competitivo y alto rendimiento, como aficionado profesional, hacen como objeto el aprovechamiento del tiempo libre y recreación como tal del Sistema Nacional del Deporte. En el artículo 50 del Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, con entes departamentales, municipales, distritales, entidades privadas o públicas de otros sectores económicos, sociales que tengan que ver con el aprovechamiento del tiempo libre y recreación como tal del deporte, hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. En el artículo 51, la jerarquía en el Sistema Nacional del Deporte es así. Nivel nacional, Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, Comité Olímpico Colombiano y Federaciones Deportivas Nacionales, a nivel departamental, entes deportivos departamentales, ligas deportivas departamentales y clubes deportivos. A nivel municipal, entes deportivos municipales o distritales, clubes deportivos o comités deportivos. Otras entidades públicas o privadas también hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, concurriendo a su propia jurisdicción territorial o ámbito de actividades. En el capítulo 6, habla sobre el Plan Nacional del Deporte y la Recreación y la Educación Física. El artículo 52 del Sistema Nacional del Deporte, desarrollada con diferentes entidades a través del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, un Plan Nacional del Deporte que tenga que tener, primero, los propósitos y objetos de largo plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política deportiva y recreativa que sea adoptada por el Gobierno Nacional. Segundo, el plan de inversiones con los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública de los diferentes sectores del sistema y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. El artículo 53 tiene como fundamento un Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física. Los proyectos de entidades territoriales, municipales, departamentales, el fomento y desarrollo deportivo con las políticas del Gobierno Nacional. El artículo 54, el director de Coldeportes, con apoyo de todas las entidades del deporte, hace anualmente el Plan Nacional del Deporte y lo presenta para la aprobación de Coldeportes. El artículo 55, para la elaboración del Plan de Deportes, el director convocará obligatoriamente el Comité Olímpico, Federaciones Deportivas, Departamentales Municipales, Distritales y Prensa Deportiva. Los objetivos serán las metas y estrategias para el desarrollo del deporte y aprovechamiento de tiempo libre, infraestructura y presupuestos respectivos. En el artículo 56, los departamentos y distritos deben tener un Plan de Inversiones con cargo a los recursos que se preceden destinados para el Plan de Deportes, Recreación y Cultura. Para garantizar los recursos, se dispone lo siguiente. Primero, las entidades garantizan la inversión entre los ciudadanos y jurisdicción. La comunidad también puede informar irregularidades de los recursos. Segundo, con base de las irregularidades de la comunidad, informa que para los efectos de las sanciones del artículo 357, las autoridades investigarán el control de los recursos. Artículo 57, el Plan de Inversiones indicará los proyectos a ejecutar, garantizar por sectores, organismos y programas, especificando prioridades, valores. Es el mecanismo para el cumplimiento de planes y programas de deportes en educación física. Para el parágrafo, incurrirían en sanciones los funcionarios que retarden la elaboración del Plan de Inversiones. Las sanciones disciplinares se aplicarán sin perjuicio de las demás sanciones penales. Y ya, por ejemplo. Bueno, seguimos con el título 7, donde nos hablan de los organismos del Sistema Nacional del Deporte. En sí, el primer capítulo nos habla de la coordinación que debe tener con el deporte a medida del fomento de la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Y con este, pues, cada deporte. Como primero tenemos el diseño de las políticas y metas, el material del deporte, recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física para los niveles que conforman el sector educativo. El segundo, fijar los criterios generales que permiten a los departamentos regular en concordancia con los municipios y de acuerdo a esta con esta ley. Las actividades referentes al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en el sector educativo. El capítulo nos habla del Instituto Colombiano del Deporte, el cual se crea mediante la ley, perdón, mediante el decreto 2743 del 1968. Y igual nos habla como las funciones que debe cumplir el Instituto Colombiano del Deporte, el cual es, primero, formular las políticas a corto, mediano y largo plazo de la institución. Dos, fijar los propósitos, estrategias y orientaciones para el desarrollo del deporte, la prestación y el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. Tres, coordinar el Sistema Nacional del Deporte para el cumplimiento de sus objetivos, el cual va en el segundo punto. Cuatro, promover y regular la participación del sector privado, asociado o no, en las diferentes disciplinas deportivas, recreación, el aprovechamiento de tiempo libre y de la educación física. Cinco, evaluar los planes y programas de estímulo y fomento del sector de laboral del departamento institucionales y municipales con el propósito de definir fuentes de financiación y procedimientos para la ejecución de proyectos de ellos. El sexto nos habla de laborar igual, laborar espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, según regulado de la ley 115 de 1994. El séptimo nos habla de definir los términos de cooperación técnica y deportiva de carácter intencional en coordinación con los demás entes estables. El octavo, ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los organismos deportivos y demás entes que conformen el sistema nacional de deporte por delegación del presidente de la república. Esto se basa en el artículo 56 de la ley 49 de 1993. El punto 9, dar asistencia técnica a los entes departamentales, institucionales y municipales para la formación de planes deportivos, la ejecución de proyectos de relación con el deporte, la recreación y la procedencia del tiempo libre y la educación física. Décimo, celebrar convenios o contratos con las diferentes entidades de los sectores públicos o privados, nacionales o externos, para el desarrollo de su objetivo, que sea pues obviamente el aprovechamiento del tiempo libre y la recreación del deporte. Según las leyes vigentes por el momento. El once, promover directamente o en cooperación con otras entidades la investigación científica para igual a través de los grupos de entidades de ciencias del deporte y de otros. El doce, confinanciar a los organismos oficialmente reconocidos los gastos operativos operacionales y eventos nacionales e internacionales de conformidad a la disposición vigente sobre la materia. Catorce, conservar con el organismo de coordinación del deporte asociado los mecanismos de integración funcional con el deporte formativo y comunitario. El quinto, programar actividades de deporte formativo y comunitario y eventos deportivos en los que los niveles de la educación formal y no formal comunitario. Con la secreta de educación y entes territoriales. El dieciséis, promocionar, fomentar y difundir la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. Diecisiete, ejercer control sobre las obligaciones de esta ley en las entidades públicas y privadas. Dieciocho, establecer la venduria deportiva de la conformidad de los reglamentos. Y diecinueve, promover la educación en extraescolares. La ley en la educación y el artículo 62. ¿Me puedes pasar un momento? No, ato. Igual nos da como... que lo que debe cumplir el Ministerio Colombiano del Deporte. El Instituto Colombiano del Deporte, perdón. Igual no lo se enumeran. Primero, el ministro de Educación debe estar conformado por el ministro de Educación Nacional, quien lo presidirá o su viceministro como delegado. El ministro de Salud, el ministro de Defensa, un representante de los sectores públicos o privados de las universidades del país. Quinto, un representante legal de entes municipales. Sexto, el presidente del Comité Olímpico Colombiano y su delegado. Séptimo, un representante de las federaciones deportivas. Octavo, un representante de las entidades sin ánimo de lucro. Noveno, un representante de los deportistas escogidos del ministro de Deportes. Décimo, un representante de las asociaciones de profesionales de la educación física. Y ya el párrafo nos indica, los párrafos siguientes nos indican lo que deben cumplir estas, que es cómo realizar ciertas reuniones y así pues darle el debido proceso a todas las actividades deportivas que deben tener. Y acá nos nombran las funciones en el artículo 63. Nos dan las funciones pues de esta junta directiva. Pero pues igual, ¿es necesario que los nombres? Pues no sé. Igual, es que son demasiadas. Pero pues si las nombro, pues... Pues entonces, ¿y ustedes qué son los que están exponiendo? Si consideran importantes, pues las nombres. Sí, pues yo he hecho escogirlas que más o menos serán más importantes. Igual, como les decía anteriormente, deben hacer una reunión para que se cumplan, digamos, que la fomentación del deporte y la actividad física en los sectores municipales, tanto como en las... Digamos, en las juntas directivas se van a hacer unas reuniones para, digamos, realizar actividades en los barrios, la ubicación en el municipio y demás. Entonces, es como esas reuniones, pues no se me vio muy relevante nombrarlas porque, pues... En resumidas cuentas, es eso. Entonces, acá ya pues vamos al capítulo número 3, que nos da los entes deportivos departamentales. Y se crea a partir de la ley 49 de 1983, los cuales nos indican que, pues, deben tener las siguientes funciones. Primero, estimular la participación comunitaria y la integración funcional de términos de la constitución política. Segundo, coordinar y desarrollar programas y actividades que permiten fomentar la práctica del deporte. Esto es igual, o sea, los entes departamentales, tanto como los municipales, tienen que cumplir las unas funciones, ¿no? Prácticamente, o sea, vuelvo a nombrarlas, pero pues igual son casi similares a las anteriores. Tercero, presentar asistencia técnica y administrativa a los municipios y a las demás entidades del Sistema Nacional del Deporte en el territorio de su jurisdicción. Cuarto, promover y aprobar en lo que es de su competencia el Plan Departamental para el Desarrollo del Deporte, de la Recreación y la Producción del Tiempo Libre. Quinto, participar en la elaboración y ejecución de programas de confinación de la construcción, ampliación y mejoramiento de instalaciones deportivas en los municipios. Sexto, promover, difundir y fomentar la práctica de la educación física, el deporte y la recreación en el territorio departamental. Séptimo y último, cooperar con los municipios y las entidades deportivas y recreación en la promoción y difundir y función de la actividad física, la recreación y el deporte. Pasamos al capítulo. Siguiente. No, esto ya lo dije. Comité Olímpico Colombiano. En el artículo 72 nos dice que los deportistas sociales estarán coordinados por el Comité Olímpico Colombiano. Que deberán cumplir funciones de honor público y social en todos los deportistas. El artículo 73 nos dice la formación integral, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas de proyectos. El deporte competitivo, los proyectos son el deporte competitivo, el deporte de alto rendimiento y la formación de recursos humanos del propio sector. El artículo 72, el Comité Olímpico Colombiano debe estar coordinado en concordancia con las normas de régimen del Sistema Nacional del Deporte. O sea, ¿qué pasa con el deporte? ¿Cómo lo dije, profesor? Mi deporte, ¿cierto? Mi deporte. Y... Siguiente. Los recursos que se van a dar pues para Coldeportes y se tienen que distribuirlos a los otros entes. Son el IVA respecto a los restaurantes, las cafeterías, hoteles y demás establecimientos de alojamiento Servicios de divertido, esparcimiento de actividades de discoteca, salas de baile y centros similares Revelado de estudios fotográficos y fotocopias Todo lo que salga de acá, todo lo que no paga el IVA va directamente a Coldeportes, en este caso Minideportes El cual distribuye este dinero a todas las entidades municipales y departamentales Y nos dice también que los demás recursos que demanden a su favor, o sea los demás recursos que alguna gente quiera donar Por eso pues va más adelante Acá nos dice lo de los deportivos departamentales Los cuales deben cumplir, nos da 5 numeraciones, las cuales son 1. Los recursos que contribuyen donaciones para el deporte Las cuales están reducibles en la renta líquida En los términos del artículo 125 y el siguiente estado tributario 2. Las rentas que creen las asambleas departamentales con destino al deporte La recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 3. Los recursos que el Instituto Colombiano del Deporte asigne De acuerdo a los planes y programas del Instituto y Fomento del Sector Deportivo Y políticas del Gobierno Nacional De esto les hablaba anteriormente que eran los recursos de más que puede tener Minideportes Y poderles brindar a los entes departamentales como municipales Igual acá en los entes departamentales puedes avanzar Igual eso ya lo expliqué anteriormente que era lo de los entes y los distritales Igual nos da una gráfica donde nos da el 30% para el Deporte Nacional El otro 20% que es para los entes deportivos departamentales Y el otro 50% que son para los entes municipales y distritales De que esto va del IVA que ya les expliqué Que va anteriormente de todo lo que pagamos en los hoteles, cafeterías, fotocoposios y demás Exposiciones especiales, el artículo 16 de 76 Donaciones, los que les hablaba de los recursos de más que puede tener Minideportes Los contribuyentes que hayan donaciones a organismos deportivos y recreativos o culturales Debidamente reconocidos que sean personas jurídicas sin ánimo de lucro Tienen derecho a reducir la renta el 125% del valor de las donaciones afectuadas durante el año o periodo grabable Pues de este artículo pues ahí vemos que son de todas esas personas que intentan como darle recursos al deporte Pero pues ahí también vemos como, o sea eso no lo sabía Y uno se pone a ver la ley y vemos como ayudan pero pues como beneficio propio Además de que es sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces uno, está la ley pero también la trampa Entonces, pues ahí uno ya ve como ayudan pero pues en doble sentido El artículo 77 y impuestos a espectáculos públicos Se refieren de la ley 47 de 1934 y la ley 30 de 1971 Acá, profesor, le quería hacer una pregunta respecto a esto No sé si los, cuando hablaba de los espectáculos públicos No sé si, digamos, dado el caso de, no sé Tipo Valparque, Roca Alparque Todas esas ya son parques que solo realiza la alcaldía No sé si esto también, solo cubre, no sé, por decirlo de la alcaldía O este 10% también, los 10% también los tengo que pagar De, de, no sé si me puedo responder esta pregunta En ese caso, ahí estaría más específicamente Bueno, no podríamos mencionar que ese tipo de espectáculos Bueno, si serían de la alcaldía como tal Lo que es, hablas de Yazzar Parque, Roca Alparque y demás ¿Sí? Yo quería mirar específicamente también lo que son Esos espectáculos de carácter público Pero, bueno, enfocados hacia Claro que ese también sería un ámbito de carácter recreativo Los conciertos que tú estás mencionando Sí, entonces entrarían dentro de lo que mencionas Ah, bueno, entonces, esos, como esos eventos También tienen que pagar un 10% El cuarto en mi deporte, pues, coge ese 10% Y lo reparte entre los municipios, departamentos finales ¿Listo? ¿Puedes pasar? El capítulo 1 Disposiciones especiales En el artículo 78 Impuestos a los cigarrillos nacionales y extranjeros Son responsables Solidarios de este impuesto Los fabricantes Distribuidores Y los importadores El valor efectivo del impuesto será entregado Dentro de los 5 días siguientes del recaudo En el deportivo departamental correspondiente Artículo 79 Sanciones La demora en el pago del responsable O entrega de Por el funcionario recaudador De los gravemente A que se refieren los artículos precedentes Causarán interés moratorios a favor del ente Correspondiente A la misma tasa vigente Para la mora del pago de impuestos De la renta de Colombia ¿Listo? Disposiciones especiales Artículo 80 Ocultades de financiación y control Las entidades territoriales Beneficiarias De los gravemente regulados En los artículos presentes Para el efecto del control y el recaudo Artículo 81 Corresponderá al ente deportivo municipal o distrital Velar Porque los servicios presentados en estas organizaciones Se adecuen a la condición de la salud, higiene Y aptitud deportiva Esto nos habla de Que, pues, no sé Los entes municipales y distritales Tienen que hacer como Un chequeo Por decirlo así A los, digamos, a los gimnasios A las escuelas deportivas A todos esos entes Pues para que cumplan con estas condiciones La condición de la salud, la higiene, etcétera Pues para bien Pues a otros alumnos Acá Que nos dicen las condiciones Que debe cumplir Digamos que la parte De las escuelas Los gimnasios Y cada ente que cumpla con Con lo de la recreación Ustedes tienen que cumplir con la salud, la higiene Y la aptitud deportiva ¿Listo? Ahora sí pasa El artículo 82 La Escuela Nacional del Deporte Continuará formando parte De la institución colombiana del deporte Y funcionando como Instituto Universitario O Escuela Tecnológica De acuerdo con su naturaleza jurídica Y con el régimen académico Descrito en la ley Artículo 83 Pues el deporte fortalecerá Y regionalizará las escuelas nacionales del deporte Para permitir la capacitación en el deporte Y poder contar con el soporte técnico Esto requerido para implementar los programas De masificación regional Artículo 85 Se autoriza a con deportes ceder Prácticamente a las entidades seccionales Y locales Que se crean los bienes Y elementos de instalaciones Destinadas a cumplir En el de su objetivo Se habla de las canchas De todo lo que instalan en los barrios Por decirlo así Con deportes de Brindar con esos recursos Artículo 86 Las personas vinculadas a las juntas administrativas Seccionadas del deporte Que se liquiden Conforme con el impuesto Serán nombradas o controladas Según el caso Por los establecimientos públicos Y departamentales o distritales Siguiente Artículo 87 Se autoriza al gobierno nacional Para hacer los traslados adicionales Y operacionales Presupuestales Que 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 Artículo 88 Los departamentos Municipios O distritos Y sus entes Descentralizarán Diseñarán E implantarán Los sistemas De control interno Que se refiere Que se refiere El artículo 269 De la constitución Política Para garantizar La protección Y el uso Honesto Y eficiente De los recursos Que se transfieren CEDES O asignación En el desarrollo De la presente ley Siguiente Disposiciones transitorias Vigentes Establece El otorgamiento De estímulos académicos Económicos Y de seguridad social Para los deportistas En las ciudades Establecidos En el ámbito nacional Internacional Revisar la legislación Deportiva Vigente Y la estructura De los organismos Del sector Asociado Con el objetivo De adecuarlos Al contenido De esta ley Que dar estímulos Distributorios Para los productores Nacionales E importadores De implementos Deportivos De la recreación Comunitaria Y exonerar De aranceles De aranceles La importación De los equipos Para discapacitados Físicos Quedar un cuerpo Especial Dentro de la política Nacional Debidamente Capacitado Para organizar Realizar Y apoyar Actividades Deportivas Recreativas Y capacitamente El tiempo Ludo Según el De reestructurar El Instituto Colombiano De Deportes Según El Directriz De Deportes Adhesión Esta ley Expedir El Estatuto Deportivo De numeración Continua De tal forma Que se Harmonicen En un solo Cuerpo jurídico Las diferentes Normas Legales Que regulan El deporte La recreación Y el apreciamiento Del tiempo Ludo Ok Muy bien Perfecto Bueno Entonces Ahí Ya vimos Lo que era Correspondiente A la ley 115 De 94 La ley 181 De 95 Si Ahí ya Vimos Todas las dos Leyes Como dijimos Y vamos a hacer Un énfasis En lo que eran Esas leyes Entonces Que vamos a hacer En este momento Primero Vimos primero Lo que era La ley 115 De 1994 Entonces Quiero que Entre todos Ustedes Si Cada uno De ustedes Saquen como Una conclusión O varias Conclusiones O los aspectos Que consideran Más relevantes De esa primera Ley La ley 115 Entonces Que pueden mencionar De esa ley Y cuáles son De pronto Sus conclusiones Los aspectos Que ustedes Consideran Son los más Relevantes De pronto Si Ustedes Ven que Se está Cumpliendo Cabalidad Si no Se cumple La ley A cabalidad Que pueden Mencionar Referente A esa primera Ley Que se expuso Hace ocho Días A ver Los escucho Y pueden También También Los que Expusimos Si Todos La idea Es que Entre todos Saquemos Esas Conclusiones O las ideas Que ustedes Consideran Importantes Sobresalientes Adelante Pues bueno Yo creo que Así para refrescar Rápido un poquito La memoria De los que nos Vieron En la exposición Hablamos De De la educación Infantil De Como esos rubros Esos parámetros Que se manejaban Se habló Sobre la educación Formal No formal E informal Se habló De la educación Para personas Con limitaciones O capacidades Excepcionales Educación Para adultos Educación Para grupos Étnicos Educación Para Personas Que están En rehabilitación Social Se habló Un poco De normas Generales Y se habló Así como Idea general También Sobre Los métodos De evaluación O De crecimiento Digámoslo así De una persona Docente Dentro de la Secretaría de Educación O Sí Puede ser Dentro de la Secretaría de Educación Cómo ingresar O cuáles son los métodos Para evaluar Entonces digamos que Ya teniendo esa idea general Por si así Les recuerdo Un poco la memoria Mi conclusión es Creo que en algunos aspectos Si se está cumpliendo Creo que Bueno No sé Sobre todo En los colegios públicos Yo estudié En colegio público Muy poco El resto fue En colegio privado Pero pues Con convenio No No era pagando Y En los colegios públicos De alguna manera Sobre todo Es porque La mayoría De las personas Con las que yo me crié Hoy día Son profesores Del estado Del distrito Entonces Los escucho mucho Hablar de eso Y Y ahorita en pandemia Y ahorita en pandemia Era Prácticamente Ellos tenían Sí o sí De alguna forma Buscar que los estudiantes No perdieran Entonces Profe ¿Por qué perdió él? Usted llamó Usted lo llamó Usted lo buscó Usted le hizo videollamada O se estuvo pendiente Entonces digamos que es como pendiente De que el estudiante Realmente De alguna manera Están teniendo conocimiento Entonces Los procesos Creo que se están creciendo Creo que no De pronto el tema De De la Objetividad A la hora de escoger personas Creo que sigue O sea de escoger docentes Creo que sigue habiendo rosca Que este país Lastimosamente es eso Es Es muy Los puestos En todo En todo Pueden ser mil puestos De esos mil puestos Cuántas personas Cuántos son comprados Y cuántos realmente no Pues se ganan Por conocimiento Por 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 mérito propio Entonces creo que Es donde se falla Y En cuanto ya Al conocimiento Al Al producto Que se ofrece En la educación Creo que si estamos Un poco atrasados Creo que hay muchas materias De relleno Creo que Digamos Por lo menos yo en el colegio privado Estudiaba Ocho horas diarias De siete a tres de la tarde Y Habían materias Por lo menos Es que no No Hay muchas No tengo No traigo memoria En ese momento Pero Eran muchas materias De relleno Que en ese tiempo Se pudo haber usado No sé Creando algún proyecto Dando ideas Que aporten No solamente al colegio Sino de pronto Al sector Al barrio No sé O sea Alguna forma De hacer que los estudiantes Se sientan un poco más Útiles en la sociedad Y no estar ocho horas Clavadas allá Cuando a veces Primero no nos daban de comer No nos daban antes Porque pues no es un colegio público Pero muchas personas Muchos de los estudiantes Que estábamos allá Estábamos en el convenio Entonces nos tocaba aguantar hambre Prácticamente de siete a tres de la tarde Entonces era innecesario Para mí era necesario Entonces Hay cosas que sí faltan Hay Meter materias más Que llena o no Que les sirva Para la vida cotidiana Y para poner en práctica Creo que ahí sí está fallando En ese aspecto Ok Muy bien Luis ¿Qué opinan el resto de compañeros? Se preguntó lo de la ley De pronto con lo que dijo Luis Adelante Karen Bueno profe Ahí sí me escucha bien Sí Yo te escucho El resto de los compañeros La escuchan bien Bueno pues digamos Que la norma señala Pues como Las generalidades Para regular Como un buen servicio Público a la educación Pero pues digamos Que en base a desarrollar Como la personalidad Sin limitar Como la forma De Integración Digamos que la forma Digamos que Lo que dice la ley Es como que integra Todo lo Lo físico Psicológico Moral Social Afectivo Y lo lleva hacia dos ambientes Que es tanto Lo público Como lo privado Digamos que también Ahí comparto Lo que dice mi compañero Que hay materias Que son de relleno Que no deberían ser La base Como tal De la educación Como vimos Que hay unas Como tal De base Unas materias Que se tienen Que tienen que ver De base Porque no hay Como tal Esa inclusión O esas Digamos que La distribución De inteligencia Es como la tal Que cada alumno Digamos que Aprende distinto De forma distinta No deberían ser Como la base Sino Estipular Como Diferentes Tipos De aprendizaje Para diferentes Personas Digamos que En el sector Público Y en el sector Privado Siento que hay más Apoyo en el sector Privado En cuanto a Los bonos A las estructuras A la formación Y a la educación De los De los docentes En cuanto al sector Público Pues está como Un poco más Abandonado Aislado No hacen tantos Procesos de selección Como lo hacen En el sector Privado Y pues digamos Que Esa sería Como mi Mi opinión En cuanto a la ley Ok Perfecto ¿Qué más desea Compartirnos Esa opinión O pronto Hablar de lo que Acabaron de mencionar Luis Y lo que Acabó de mencionar Laura De pronto Dentro de las experiencias Que ustedes tuvieron En el momento En el que Hicieron su educación De carácter formal ¿Qué más pueden decir? Dentro de los fines De la educación Que veíamos Ahí Karen Me ha mencionado Ahorita Que uno de esos fines Bueno No mencionaba Específicamente Uno de esos fines Pero es Catalogado así Era la formación Integral del individuo ¿No? Ustedes opinan Que se da la formación Integral del individuo Mencionaban ahí Y ambos Entraron a correlación Que había Una serie De asignaturas Que Que pronto No eran Necesarias Y justas ¿Qué pueden mencionar Referente a todo ello? Digamos que Ahí con esa palabra De formación integral Volviendo a ese tema De las materias De relleno Pues no No aportan A esa formación integral ¿Sí? Hay muchos Muchos estudiantes Que salen del colegio Y No saben No saben A qué A qué dedicarse Entonces Ese tiempo de materias Pues de relleno Se podría enfocar más Al proyecto de vida Que ellos A que ellos mismos Descubran Cuáles son Obviamente Pues con No sé ¿Cómo llamarlo? Como un guía O una persona Que los pueda enfocar ¿Sí? Pero que ellos mismos Puedan descubrir Cuál es Cuál es la pasión Cuál es Cuál es la vocación Y Y de acuerdo a eso Yo creo que debería haber Yo creo que un buen proceso Sería Así como lo estoy nombrando Obviamente Pues con Con muchos variables Con muchos cambios Porque pues Yo no es que sea el duro La educación Pero que el colegio público Por lo menos El colegio público Estuviera ligado A la universidad pública Entonces No sencillamente Sale como Bachiller del colegio público Y presente Pruebas a ver Si logra pasar Y quién sabe Entonces Puede tener muchos sueños Como puede no tenerlos Y terminan de frustrarlos Porque salen Y pues no No logran entrar a la universidad Si hubiera un proceso Eso realmente Sale del colegio Vuelvo y digo Por lo menos Del público Sale el colegio público Graduado Y por haber estudiado En el colegio público Puede entrar de una vez A la universidad pública A seguir estudiando Eso para mí Sería un buen proceso Para mí Por lo menos Por lo menos Con los colegios públicos Que se supone Que son patrocinados Bueno patrocinados No Que son Que el dinero Es administrado Por el Estado Pero pues patrocinado Nada El Estado No es regalo Nada Bueno Y también Hace referencia Y también Recordar que Uno de los fines De la educación Se supone Que es ese ¿No? Como formar al estudiante Al individuo En esa Vocación profesional Que se supone Que se tiene que hacer Desde la institución Y tú mencionas Que en muchos casos No se dan Porque hay muchos estudiantes Que no saben Qué van a hacer Cuando salgan del colegio Y Se supone Que la institución El colegio En ese caso Tiene que Formar al individuo En esa vocación profesional O darle una guía Como tal Entonces bueno Ahí estamos viendo Como Algunos aspectos De esa primera ley Que Ustedes mencionan No se cumple Si se cumple ¿Qué más podrían De pronto mencionar Referente a ella? De todo lo que vimos Hablamos de los derechos Deberes de los estudiantes De los docentes Los aspectos Los tres niveles De educación La educación formal No formal Las poblaciones Hacia las cuales Está dirigida La educación Las características De cada una De ellas ¿Qué más Podría mencionar? Bueno pues Yo sigo hablando Profe Adelante En cuanto al tema De la evaluación A profesores Yo creo que No solamente Pues ¿Quién fue la que habló Ahorita profe? No recuerdo el nombre Karen Karen decía Que Que en el colegio Privado Era Se exigía más Al docente Que en el público Pues yo hay Bueno Yo lo hablo Desde el colegio En el que yo Del que yo estudié O que me gradué Y Y comparo Vuelvo y digo Pues Por lo que tengo Muchos allegados Que trabajan En colegio Público Y yo Yo pienso Que es diferente En el colegio Público Pues para uno Entrar a un colegio Público De hecho lo veíamos En la ley Y lo explicábamos Con Laura Y el profe De alguna manera Nos colaboró Las plazas Primero uno se presenta Bueno Primero no es Cada año Se graduó Este año Se graduaron Cinco mil profesores Entren de una vez A trabajar En un colegio Es cada cuatro años Si no recuerdo mal El tema de los cupos Uno se tiene que presentar Y esos cinco mil Porque pues Cuánta gente En cuatro años Se ha graduado A nivel Colombia Entonces De toda esa gente Que se gradúa Cuántos cupos hay Cuántos cupos Hay para química Cuántos hay para biología Cuántos Entonces Partiendo de eso Pues ya hay una Una selección Pues bien Bien compleja Bien difícil Tengo entendido Que tiene que Para uno Las pruebas que presentan Son bueno Una teórica Debe presentar un video No sé No sé exactamente El video Qué es lo que debe decir No sé si es Con un proyecto O qué es lo que O qué es lo que Piensa implantar En el sistema Educación Algo así No recuerdo muy bien Entonces digamos Que a ella hay Cierta dificultad Para Para ingresar Aparte de eso No es que se les exija O no sé si ahorita Se les está exijiendo Pero tienen que estar En constante Aprendizaje El docente No puede estancarse Académicamente En un colegio privado Vuelvo y digo Lo hablo desde el caso mío Pues no era un colegio Uff Qué colegio privado No sé O sea No era el gran colegio Pero pues Ahí sí se Antes de que entraran Los convenios A ese colegio Sí era uno de los De los colegios más Prestigiosos aquí en Soacha Pero cuando empezaron A entrar muchos Muchos por convenio Pues ya a los profesores Ya no se les pagaba Puntual Entonces ya los buenos Profesores Dejaron de Pues de trabajar ahí Empezaron a entrar Profesores No voy a decir Que malos ni mediocres Pero quizás Con un nivel De académico Menor Inferior O sea El pregrado Y ya Muchos estaban Muchos entraban Como estudiantes En cuarto Quinto semestre Del pregrado Entonces pues El nivel académico Claro Hay que darle la oportunidad A todos De adquirir esa experiencia Pero el nivel académico Bajó Entonces El colegio Dejó de ocupar Las primeras plazas A nivel Soacha En el puntaje Bueno hubo muchos Muchos Muchas desventajas O muchos Muchas No sé cómo decirlo O sea se perdió Mucho nivel En ese colegio Entonces digamos que Vuelvo y digo Todo el mundo Debe de alguna forma Adquirir experiencia Creo que Ahí está el problema También de la estructura De la educación Desde el tema Administrativo Y docente Y es que Los colegios privados Tanto privados Como públicos Deberían tener El mismo régimen De evaluación Y ambos Deberían Obviamente Ganar bien Porque pues Si se le evalúa Igual Pues se les debería pagar Por lo menos Bien No sé si igual Pero por lo menos bien A ambos sectores Y Entonces ahí entraría Y bueno Entonces como hacen Los profesores Para hacer prácticas Que estén En cuarto Quinto semestre Cada docente Así como por lo menos Pasa en los En los clubes deportivos En los Donde se practica deporte Está el docente principal Y está el practicante Entonces igualmente Debería pasar En un colegio Está el docente principal Y está el practicante No es que llegue El practicante Y ya no está El docente principal Bueno Yo lo veo así Quizás estoy equivocado Ok Muy bien Pero bueno A mí me hacía el lanzamiento Pero todo algo Importante Y es esa educación Del docente Y ese papel Que se le da al docente En algún momento Yo entraba Con relación Bueno No sé si era con ustedes El semestre pasado O con los de pedagogía El semestre pasado En donde Se hablaba O se mencionaba Bueno Ustedes conocen Que Finlandia Es uno de los países Que a nivel educativo Está como entre El top número uno ¿Sí? Y tomábamos un cuadro En el que se mencionaba Nada más el papel Que tenían los docentes En otros países Que se destacan Por Bueno Porque ya son Países Entre carácter Civilizados Por decirlo así Entre comillas O que ya saben El nivel de importancia De la educación Y se hacía una correlación Con Colombia Donde nada más Pues aquí se miraba El sueldo Que tenía Un docente ¿Sí? Y bueno Como mencionamos Pues en muchas ocasiones El sueldo De un docente Del distrito Es mucho mayor Que de un colegio Privado Hasta en los colegios Privados Pagan únicamente Llegan a pagar El mínimo A los docentes En ocasiones Si no se les da Esa importancia Y esa calidad Que tienen Y en países Como Ese ámbito Como se considera Que se sabe Que el docente Es aquel Que está formando A las futuras Generaciones Y demás Se les da Un papel Muy Específico Un papel De carácter Importante Y allá Pues uno De los aspectos Es que Tener en cuenta Que allá Cualquiera No llega a ser Un docente No es como Digamos acá En Colombia Que yo Por ejemplo Dije listo Quiero ser docente Y así no tenga Las capacidades Solo tengo que hacer Una carrera Que esté relacionada Con educación A veces una carrera Profesional Y hacer un curso De licenciatura Y soy docente Si Digamos en esos países Allá los docentes Si tienen que Tener Esa capacidad O ese O ese ámbito Docente Y pasan bajo Unos procesos De selección De lo que son Drásticos Y Por ende Allá Si les dan Un salario Adecuado Más Llegaban a comparar Y mencionaban Que los docentes En esos países Ganan Lo mismo Y hasta más Que Un profesional De la salud Si Cosa digamos Que nosotros No vemos acá Aquí digamos Ustedes ven El salario De un profesional De la salud Y es Mucho mayor Que El salario De un docente O les digo Aquí hasta Los docentes Hay instituciones Que pagan El salario Mínimo Entonces pues Son aspectos Que también Tenemos presente Y en cuenta ¿Listo? De pronto Algo más Que mencionar Referente A esta ley Alguien que le haya Colaborado Luis O que esté Concordancia En contradicción Con lo que mencionó Luis Con lo que mencionó Karen De lo que recuerdan De la ley Algo que mencionar más Profesor Es que todo Pues es una pregunta Es que tú dices Que el salario Del sector privado Es menor Cuando yo hice La exposición Ahí decía Que era mayor Al del sector Público Que era Un 80% Mayor Que se tenía Que tener Por encima De ese 80% Y no podía Bajar De ese 80% El salario De una persona En el sector Privado No En ese caso Bueno Ahí toca Verificar bien Porque Hacía referencia A que tiene que ser Al menos El 80% De lo que está Estipulado En el escalafón ¿Sí? Entonces digamos Si un docente En el escalafón Pongámosle Escalafón 1 Por ejemplo Una ejemplificación Ahí Entonces en el escalafón 1 El docente De carácter público Gana un millón De pesos ¿Sí? Ese es el salario Estipulado La institución privada La institución privada Tiene que al menos Abarcar un 80% De ese salario Estipulado En lo que es Ese escalafón O sea La institución privada Se supone Que no le puede dar Un salario menor A lo que sería En este caso 800 mil pesos Que es Ese 80% ¿Sí? Pero a ellas Se les deja Una libertad De que ellas Escojan Cuál es En este caso El salario Que ellos desean Y eso varía Muchísimo Dependiendo Bueno Dependiendo A la institución privada En la que Se esté enfocando Porque hay instituciones Privadas Que dan hasta Un salario mayor Que está Estipulado Por Por el escalafón Pero porque son Instituciones De alta alcurria ¿No? ¿Sí? Y que pues ya saben Que allá Pues los estudiantes O las familias Son adineradas Pero en muchos casos Que ocurre De pronto Muchísimo Bueno Hago referencia Aquí a Bogotá A lo que es El sur de Bogotá Se ven instituciones En las cuales Ni siquiera cumplen Con eso establecido Por la ley Que tienen que ser El 80% Y ni siquiera Lo cumplen Pero ¿Qué sucede? Que es algo Por lo que Protestan muchísimo Los docentes Y En este ámbito Y es que Los docentes Por la misma necesidad Pues aceptan Este tipo De condiciones ¿Sí? Ustedes saben Que pues conseguir Trabajo aquí A nivel nacional Es complicado Entonces Y más en el ámbito De pronto La docencia Ahí Pronto Ustedes pueden visualizar En el área En el que Nosotros nos desempeñamos La educación física Alguna vez ha sido La correlación Con Con docentes conocidos Con compañeros conocidos Y yo mencionaba Bueno Es que digamos Si usted es un profesor De matemáticas Por ejemplo Un profesor de biología ¿Sí? En una institución Me acuerdo Una institución En la que yo trabajé Habían Como mínimo Cuatro profesores De matemáticas ¿Sí? Para toda la institución Una que editaba En los tres primeros Grados de primaria La otra En los docentes grados Un docente Que editaba En los tres primeros Grados de bachillerato Y después en los otros Otro docente Para los otros tres Son como mínimo Cuatro docentes De matemáticas Cuatro docentes De De inglés De español De biología ¿Sí? Que tenían mucho mayor acceso A O muchas más posibilidades Laborales Diferente a lo que pasa Digamos en nuestro ámbito Para que de pronto Ustedes también Vayan teniendo Un conocimiento Digamos En los colegios En los que yo trabajé Únicamente Contratan a un docente De educación física Que es el que tiene que Editar las clases Desde Yo me acuerdo Que en un colegio Que yo trabajaba Editar clases De educación física Desde el grado tercero Hasta el grado once ¿Sí? Y ahí ustedes Ya podrían visualizar Que En ese caso La oferta Laboral Para un docente De educación física Es mucho más reducida Que para el resto De los docentes Para que tengan también O entren a una Contextualización del mismo Y eso mismo Se puede visualizar En los colegios Del distrito Aunque ahí Si amplían más La posibilidad De laboral Porque ahí Si hay un docente Solo para primaria Es solo para primaria O uno solo para bachillerato En el campo De educación física ¿Sí? No como en los colegios Privados Que lo que les digo Ustedes pueden ver eso Más hasta Llegan a Contratar docentes O las ofertas laborales Que se ven Es Necesitamos un docente De educación física Danzas Y recreación Y el docente Tiene que En ese caso Así uno Tiene que Uno saber Aparte De la educación física Le están solicitando Que uno tiene que ser También un experto En danzas En cambio En Bueno En colegios O instituciones Se ve que Que eso ocurre Y es complejo Porque ya La carga laboral Para el docente Es mucho más Demandante Mucho más Gastante Que si fuera Como en algunas instituciones Que mencionan Listo Es un docente De educación física Esa es su área Vamos a contratar Un docente Aparte Para lo que es danzas Porque Ustedes también Tienen conocimiento Que Se Se estudia O hay carreras Relacionadas En el ámbito De la pedagogía Con ese tipo De De habilidades Pero entonces Bueno Creo que me salía Ahí un poquito Lo que mencionaba Es Si Tiene que cumplir Al menos Con el 80% De ese Escalafón Entonces También para que Lo tengan presente Allí Listo Algo más Que mencionar Referente a esta ley Nada más Listo Entonces Bueno Que pueden Mencionar Ya de la ley Que se vio El día de hoy La ley 181 Del 95 Conclusiones Lo mismo Laura Adelante Bueno Buenos días Profe Ahí se habló Sobre El sistema Nacional del deporte Sobre Que es Que organismos Conforman Ese sistema Nacional Del deporte También se habló Sobre Lo que es El comité Olímpico Colombiano Sobre Bueno Decía que Pues El objetivo De esa ley Es como Incentivar Bueno Eso es como Un derecho ¿No? De la población Colombiana Es Que puedan Utilizar El tiempo Libre No sé En recreación En deporte Habla la ley Sobre El aprovechamiento Del tiempo Libre También Habla sobre La diferencia Que tiene Un deporte Un club Deportivo Un club Promotor Club Profesional ¿Qué más Hablaban? Hablaban Sobre Los recursos Que Deberían Darles Económicamente Pues A los Clubes O A nivel Departamental Municipal Todo eso Ok Muy bien Laura Muy bien Ahí sí Seguimos Un pequeño Resumen Un breve Resumen De lo que Corresponde A la ley ¿No? Entonces Muy bien Como lo estaba Mencionando Ahí Laura Habla de todos Esos aspectos ¿Sí? ¿Quién desea Complementar Lo que mencionó Laura O otras Conclusiones Referente A esta misma Ley Aspectos Fundamentales Profe Pues yo Que fue que las puse Dentro de lo que yo dije No sé si la ley Ya sea actualizada O se vea más en parte Pero dentro del capítulo 1 En el artículo 4 Donde se dice que se debe ver Inclusión a personas Después la misma ley Solo dice que incluya Personas con discapacidad Perdón Se debe incluir a estas personas La misma ley Después más adelante Dice que solo se ve la inclusión En personas con silla de ruedas Entonces me parece Muy despectivo Por parte de la ley Que solo incluya Un tipo de población Con discapacidad Ok Entonces ahí mencionas Ahí tenemos que Bueno yo no sé Creo que ustedes Este o el semestre pasado Dieron haber visto Lo que era La asignatura De De paralimpismo ¿No es cierto? Estamos viendo La están viendo Y ya vieron la ley Correspondiente al deporte Paralímpico No profe Vamos con su avena No señor Ok Listo Entonces Bueno La ley del deporte Paralímpico Se actualizó Lo que fue El año pasado En el 2020 ¿Sí? Esta ley Que vimos el día de hoy La ley 115 Está tal cual Como ustedes La expusieron ¿Sí? No tiene digamos Que alguna actualización Tocaría evidenciar O mirar Si de pronto Hay un decreto Que complemente La ley O algunos artículos Pero en este momento Pues yo no No los he encontrado ¿Sí? Ya correspondiente A lo que es Ese deporte De carácter inclusivo O sea Hay una ley De carácter específica En donde Esperen a ver Si la encuentro Aquí En donde Esta ley Ah bueno No me equivoqué El año Fue en el año 2019 ¿Sí? Entonces la ley 1946 En donde Ahí ya Hacen una especificación Mayor a esa Inclusión deportiva Y No tratan únicamente Ese tipo de Discapacidad De carácter física ¿Sí? De pronto Bueno Que yo sé que ustedes Ahorita En la asignatura Para el limpismo La van a La van a chequear La van a ver Y ahí ya Habla Mucho más Específica De Ese tipo De Inclusión Pero Mencionando Los tres tipos De discapacidad Y Otras limitaciones Que Tiene Muchas Poblaciones ¿No? También hace Una diferenciación Neta Bueno Ahí hablamos De los tres tipos De discapacidad Que es la física La cognitiva Y la sensorial ¿Sí? Y Ahí se hace También Una Correlación O una Si una Correlación Podría ser A Esa inclusión Por este tipo De personas Y específicamente A lo que es El El deporte Para personas Sordas ¿Sí? Ya que En ese caso Pues únicamente Como ellos No pueden Escuchar O tienen Una limitación En lo que es Su Parte auditiva De resto Ellos pueden Praticar el deporte Tal cual Es más Si ustedes Visualizan Que lo van a ver Dentro de la De la asignatura De paralimpismo Que creo yo Ustedes van a ver Que Lo que son Los juegos Paralímpicos O los Los paralímpicos Que se están haciendo En este momento Ustedes van a ver Que ahí No se involucra Como tal Lo que es Las personas Con discapacidad Auditiva Ellas tienen Sus propias Olimpiadas ¿Sí? Ellos tienen Sus propias Olimpiadas En ese caso Para que lo tengan Presente Y dentro De esa ley Pues Ya abarca Todos esos Aspectos ¿No? Entonces Que es un complemento A esta ley 181 Que era lo que Bueno Para aclarar De pronto La inquietud Que tenía Vanessa Referente A ella ¿Listo? ¿Qué más Pueden mencionar De esta ley? ¿Qué más Pueden mencionar De esta ley? Este Profe También se mencionaba Sobre los derechos Del deportista Pues Siempre los tiene El club Y Pues Ningún afiliado Pues Así que tenga Pues Como Por decir Poder sobre el deportista No No podrá Tener los derechos Del deportista También habla Sobre La construcción De 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 ¿Cómo Dije? La urbanización De La construcción De Los De De ¿Cómo? Los espacios Deportivos O Y Pues Tendrán Vigencia De Cinco Años Y Pues Si no Lo Cumplen Pues Que Pues Tendrán Una Multa Pero También A través De Eso También Habla Sobre La Construcción Para Personas De Silla De Ruedas Que También Tendrán Su Vigencia De Cuatro Años Y Pues En Lo Que Yo he Son Muy Pocos Los Que Tienen Esa Construcción Con Respeto A Eso Ok Entonces Tengo A mirar A ver Qué Aspectos Se Cumplen De De La Ley También Mencionaban En El Momento De Fomentar El Deporte Que Es Obligación Por Decirlo Así Que Se Creen Esos Espacios Parques De Carácter Deportivos Si Digamos Ustedes Aquí Bueno Los Que Vienen Creo Que Todos Los Que Están Aquí Presentes Viven En Bogotá Ah Bueno Luis Vive En Soacha ¿No Cierto? Cajica No Mentira Soacha Igual Allí Se Pueden Ver También Esos Espacios De Carácter Deportivo La Creación De Parques Y Demás Si Me Acuerdo Una Vez Que Yo Estaba Hablando Con Una Persona Que Vida En Valledupar Y Quedaba Sorprendido Porque Aquí Digamos En Bogotá También En Soacha Se ven Parques Que Son De Carácter Grandísimos Para Fomentar Lo Que Es El Deporte Y Mencionaba Que Allá En Valledupar Si Se Veía Un Parque Era Mucho Y Que Eran Unos Parques De Carácter Miniatura En Donde Había Una Cancha De Micro Fútbol Y Pare De Contar Entonces Pues También Tener Ahí Y Que Según La Ley Pues Es Obligación Que Hagan Ese Tipo De Infraestructura ¿No? ¿Qué Más Pueden Mencionar? ¿Qué Algo De pronto Para Complementar? Ya Recuerdo Que Estamos Sacando Como Conclusiones Ideas Sobre Respecto A Los A Los Recursos Pues Ahí Decía Que Pues Que Miniatur Tiene Recursos Se le da al Gobierno Y aparte De eso Pues Tiene Recursos Como El IVA Sabemos Que Colombia Es Un Lugar Turístico Independientemente De la Situación De la Pandemia Pues Es Turístico Ese Dinero Uno Ve Que Digamos Deportistas Olímpicos A veces Hasta Se Quejan Porque No Hay Recursos Para El Deporte Y Uno Ve Que Realmente Si Entra Dinero ¿No Entender? Entonces Ve Uno Sabiendo Uno La Ley Se Ve Como Realmente Si hay Corrupción Y Como Esos Desfalcos De Dinero Bien Ok Vamos Con Luis Y Después Con Laura Bueno Yo Creo Que Jefferson Ahí Si se equivocó En la Forma En Como Se Expreso Realmente Que No Creo Que Se Que Realmente El Digámoslo Así La Llavecita Para Que Salga El Dinero La Existe Si La Hay Y Por Ley Se Exige Que Tiene Que Haber Una Cantidad De Dinero Para Los Deportes Lo Que Pasa Es Que No Llegan Entonces No Creo Que Más Siendo Nosotros Estudiantes De Cultura Física Decir Que Que Solo Se Quejan Realmente Se Roban El Dinero Entonces Pues Creo Que Ahí Si Estoy En Total Desacuerdo En Lo Que Acaba Decid De Vamos Con Laura Yo También Estoy De Acuerdo Con Luis Lo Que Pasa Es Que Digamos Se Se Da Como Un Porcentaje De Dinero Que Se Recoge Para El Deporte Si Pero Año Tras Año Digamos Le Han Bajado A Ese Porcentaje Entonces Digamos El Año Pasado Se Le Bajó Ese Porcentaje Entonces Digamos Que O sea Los Recursos Deberían Haberlos Aunque Ese Porcentaje Que Le Dan Al Deporte Es Muy Poco La Verdad Y Tras De Que Le Dan Poco Al Deporte No Hacen Llegar Es Recursos Si Entonces Digamos Que Por Ejemplo Yo Estaba Yo Estoy En La Selección De Soacha Bueno Y Todo Eso Nos Ayuda Lo Que Es El Instituto De Soacha Municipal De Soacha Y Ellos Digamos En El Deporte Digamos En El Que Estoy Que Es Fútbol Femenino Ellos Aportan Cierto Dinero Para Que Nosotras Podamos Digamos Ir A Representar Al Instituto De Soacha En Torneos Nacionales Todo Eso Pero Nosotros Tenemos Que Poner Que Digo Yo No Debería Ser Así Porque Pues Por Algo Se Hacen Las Selecciones Por Algo Digamos Que Uno Va a Representar Ese Municipio Si Entonces Si Eso Es Nomás En Soacha En Una Selección De Soacha Entonces Pues No Me Imagino Ya A Nivel Colombia Si Es Verdad ¿No? Que Es Una Problemática Adelante Jefferson Pues Yo creo Que El Comienzo No 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 Entendió El Punto de vista Que Yo Estaba Tratando De Explicar Porque En Los Olímpicos Se Vio Como Los Deportistas Se Quejaban Se Quejaban Digamos Porque No Llegaban O Porque No Había Recursos Puede Que No Lleguen Los Recursos Porque Se Están Robando Eso Por Lo Que Yo Acaba Decir No Se Si Lo Entendió Mal Obviamente Yo Como Educador Futuro Educación Físico Obviamente Tengo Que Apoyar A Los Deportistas No Puedo Ir En Con Los Deportistas Porque Sería Inlógico No Si No Estaría Estudiando Eso Ok Listo Muy Bien Bueno Y Si De pronto El término Pues De pronto Bueno De pronto El momento De explicarse Entonces No Fue Como Oh Bueno Hubo Contradiciones En el Entendimiento Por así Decirlo Pero Bueno Eso Es una Realidad Que Que Pasa Aquí Muchísimo A nivel Nacional ¿No? Así Recuerdo Cuando Hablaban De Egan Bernal Que Es una De las Promesas Deportivas Aquí A nivel Nacional Si Por haber Ya Ganado El Tour De Francia Y Demás Y Mencionaban Que Para El Poder Se Convertir En Deportista Profesional Y Poder Haber Asistido Al Club Al Tour Y Demás A Todo Lo Que Está Haciendo Que Por Parte De Lo Que Era En Este Caso Pues Mis Deportes Si No hubo Un apoyo Hacia Él Sabiendo Que Era Una De Las Futuras Promesas Deportivas Y Que Para Él Poder Participar En Ese Tipo De Competiciones Si No Estoy mal Creo Que Fue El Dueño De Una Panadería El Que Le Tuvo Que Como Que Si Se Dio Cuenta De Las Capacidades Que Este Hombre Tenía Y Tuvo Que O Gracias A Él Fue Que Le Pagó Los Pasajes Le Dijo Listo Vaya Yo Lo Apoyo En Todo Esto Le Doy Todos Los Recursos Para Que Lo Pudiera Hacer Cosa Que No Se Veo Acá Y Ustedes Saben Que Es lo que pasa Que También Criticaban Muchísimo Pronto En Estos Últimos Juegos Olímpicos Que En El Momento En Que Ganaban Medallas Los Deportistas Colombianos Salía Bueno Los Políticos Presidentes Y Demás Decir No Que Miren Ganó Medalla Este Deportista Gracias A Nosotros Y De Una Vez Acá Van a Criticar Y Decían No Nosotros No Ganamos Medallas Gracias Al Lo que Ustedes También Están Ahí Mencionando Y Eso Es Algo Pues Que Se Critica Bastante Aquí A Nivel Nacional Pero Y Referente A lo Que Mencionaba Laura Dentro del Poco Conocimiento Que Yo Tengo Porque Ahí Si Me Disculparan Pues Pero Si Hacemos Una Breve Comparación Entre Lo Que Es Suacha Y Bogotá En Suacha Hay Un Poco Mayor De Apoyo A Los Deportistas Que Aquí En Bogotá De Pronto Pues También Será Porque Aquí En Bogotá Hay Como Más Cantidad De Población No Sé Pero Allá Se Apoya Un Poquito Más Que En Bogotá Exacto En Suacha Si He Visto Eso Porque También Tengo Conocidos Que Que Trabajan Allí En El IMDRS ¿No? Bueno Algo Más Que Mencionar Referente A esta Ley 181 Eso Bueno Nada más Lo que era La diferencia Entre un Club Deportivo Un Club Promotor Y un Club Profesional Que Digamos Tener En Cuenta Que Un Club Deportivo Solo Puede Manejar Digamos Una Disciplina El Club Promotor Ya Maneja Diferentes Disciplinas Y Ya Lo que es El Club Profesional Pues Manejan Como Tal Una Disciplina Pero Para que Sea Un Club Profesional Tiene Que Haber Una Persona Que Se Le Pague Que Se Hace El área Para Que Pues Puede Hacer Un Club Profesional Digamos Que Son Las Diferentes Sí Muy bien Ahí lo que Lo que Mencionas Y creería Que Pues Todos Nosotros Debemos Tener muy Presente Y en Cuenta Esta Ley Porque En Muchas Ocasiones No sé Si Ustedes De pronto Quieren Montar Su propio Club Deportivo Su propia Escuela Deportiva Sí Y Hay que Conocer Todos Esos Parámetros Para Saber Por Qué Mundo O Por Qué Lado Es Que Se Van A Mover En Este Caso Qué Es Lo que Nos Requiere A Nivel Nacional Hacer Ese Tipo De Cosas O Nosotros Que Nos Movemos En El Ámbito Deportivo Cuáles Serían Nuestras Obligaciones Y Demás Ok Gracias Ahí También Laura Por Por Ese Aporte Algo Más Que Mencionar Muchachos Ok Listo Entonces Bueno Ahí era Ya Como A nivel De Conclusión Correspondiente A las Dos Leyes Espero Que Haya Quedado Claridad En Esos Aspectos Ya Saben Que Sé Que En Muchas Ocasiones Puede Ser Una Temática Que Es Densa Y Hasta Aburridora Para Muchos De Nosotros Porque No Estamos Involucrados En Las Leyes Sino Nuestro Ámbito Es Totalmente Diferente Pero Tenemos Que Tener Un Conocimiento Neto De Este Tipo De Leyes Porque Es Por Donde Nos Vamos O Nos Estamos Moviendo En El Momento Listo Entonces Como Les Venía Mencionando Tenemos Una Actividad De Carácter Bilingüe Enfocada Bueno Lid la mencioné Al inicio Yo también les hice Una También Una Breve Introducción A Ella Enfocada A la Búsqueda De Un Artículo Que Especialmente Pues Me gustaría Que sea De carácter Científico Relacionado Con Con Ámbito Que Nos Muevemos Ese Artículo Tiene Que Ser En Esa Segunda Lengua En Inglés Si Y Mencionamos Que De Hoy En Ocho Días El Objetivo Es Que Empecemos La Sesión Haciendo Esa Actividad Bilingüe Donde Ustedes Van A Socializar Este Artículo De Carácter Bilingüe Que Vamos A Hacer En Este Momento Yo Les Voy A Dar Un Tiempo De 20 Minutos En El Cuál Ustedes Van A Buscar Van A Hacer Su Búsqueda Ahí En Internet Listo Pueden Entrar Si Tienen Bases De Datos Excelentes Si No Pueden Entrar De Pronto A Lo Hacen Que Esos Artículos Sean Del 2010 Para Acá Si Que Sean De Carácter Nuevos Que No Vayan A Ser Artículos Tan Antiguos Y Hagan Esa Búsqueda En Este Momento Que Hagan Una Breve A Lectura De Ese Si Les Doy 20 Minutos Y Posterior A esos 20 Minutos Cada Uno Va A Mostrar Ese Artículo De Pronto También Para Que No Queden Los Mimos Artículos O Que Ustedes Vayan A Socializando Durante Esos 20 Minutos Para Que No Vayan A Quedar Esos Mimos Artículos Y Hacen Una Breve Socialización Pequeña En Español Si Encontré Este Artículo Tiene Estas Características Los Actores No Se ¿Listo? ¿Entendido Cómo Hacer Esta Dinámica En Este Momento Me Confirma Porfa Muchachos Solo Buscar Sí Profe Sí Señor Listo Karen menciona Que sí Luis Que estabas Preguntando Buscar En Este Momento El Artículo Hacer Una Breve Lectura Del Mismo Si Y Posterior A ello Hacemos Una Breve Socialización Que Va a Ser En Español En Este Momento No Va a Ser En Inglés Mencionando Las Características Del Artículo La Temática Principal Que Trabaja El Artículo Y Demás Listo Entonces Para ello Tienen 20 Minutos Posterior A esos 20 Minutos Pues Hacemos Esa Socializacion Ok Ya saben Que yo estoy Aquí Presente Si tienen Alguna Duda Alguna En Que Entonces Adelante Muchachos Bueno Aquí Observo Andrés Peña Andrés Buenos Días Eso Andrés Andrés No me Aparece Registrado En la Base De Datos Y Es La Primera Vez Que Asiste A Asignatura Pero Pareciera Que No Estuviera Conectado Porque No Contesta Y Está Juan Pablo Rincón Juan Pablo Buenos Días Buenos Días ¿Cómo Juan Pablo Bien Bien Si Señor Listo Por ahí Visualizé Que me Me gasté Algunos Correos Si Señor Entonces Cuando Finalicemos La Sesión Te Quedas Conmigo Al Final Y Vamos A Hablar Claramente O Bueno De Esa Temática Punta Referente A Tu Situación ¿Listo Juan Pablo Listo Si Señor Listo Sincrono Gracias. 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 lo comparten, listo para verificar ahí miramos el resto de compañeros, listo lo confirma, por favor ok, entonces si quieres ahorita los compartes ya sabes que mencionan las características y ahí miramos de pronto cuál es el que más se podría servir o bueno también podría ser ahí a Tatuisi ya el resto de los compañeros también muchachos bueno no sé si me están escuchando, no me están escuchando parece que listo, la hora menciona que no sí profe, sí listo bueno entonces vamos entonces bueno mientras vamos a empezar con esa presocialización que les comenté sobre socialización que va a ser en español ya saben las características principales del artículo entonces Laura mientras tus compañeros están socializando pues acaba de hacer la la búsqueda la búsqueda, listo entonces ¿quién desea empezar? o lo hacemos acá en orden de lista yo brofe, yo listo, adelante Jefferson ah no, pero no puedo compartir pantalla bueno y es que si quieres compártenos de pronto el link correspondiente al artículo si lo tienes en el link y lo visualizamos cada uno en o yo lo comparto ah bueno sí entonces dame un momento rofe y ya entonces espérenme ya es activo porque es que lo tengo en el computador y me toca pasarlo a celda este momento ok 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 Gracias. Gracias. Bueno, me sale que, bueno, no me brinde acceso, me sale que el artículo no es encontrado. Bueno, compártenos el artículo, las características y demás, allí hablando nada más, para que tengamos una idea general de lo que es tu artículo, el nombre y demás. Dale, adelante. Gracias. 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 Bueno, yo tengo dos y pues no sé cuál poner. Entonces, tengo uno en el que son diez maneras de ayudar y, bueno, de apoyar a niños con dislexia. Entonces, pues, ahí dice la terminología, bueno. Lo de los, el desarrollo e inclusión y como apoyo para que ellos aprendan, la creación y la colaboración en el salón de clase, el uso, pues, de los, la multisensorial, debe ser, de actividades multisensoriales, aprender a escoger, bueno, no sé, qué, 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 qué. Y, bueno, ahí tienen varias, varias ítems en donde, pues, le dicen a uno la manera en que uno puede ayudar a los niños con dislexia a aprender. esto es para para como es que no sé cómo haya manejado en el este pero es como para niños chiquitos porque dicen que es prea 1 y comenzando el p2 de los primeros años escolares y el otro habla sobre la educación física y que no le dan pues la suficiente importancia como se le dan a otras materias en el colegio pues ahí dice pues todo lo que es la educación física la importancia que tienen los jóvenes ahí dice que otra cosa dice el potencial de la educación física y pues la salud a futuro y ya ok muy bien bueno entonces estaba verificando aquí entonces eso es más que todo como a ver si de pronto estoy equivocado serían artículos científicos en este caso parece que son noticias como tal o artículos de una revista es un artículo de una revista este es un artículo de la revista y este es como un blog de cambio ok bien entonces es igual la noticia está en inglés entonces cuál te llama más la atención la hora o ambos es que los dos sirven sí pronto escógele el de cambridge que da un soporte más de carácter científico listo bueno sí señor listo muy bien la obra gracias por compartirnos y a ver comparto entonces la pantalla para que podamos ver lo que jefferson nos compartió Adelante Jefferson Ahí ya me escuchan Sí Bueno El título del artículo es La exudencia del tiempo durante el entrenamiento De la fuerza De la fuerza muscular E hipertrofia No se habla más como de tiempo Es el tiempo Que debemos tener en el movimiento Digamos, por ejemplo, una sentadilla En el movimiento excéntrico Y en el movimiento concéntrico O sea, cuando estamos arriba Bajamos hacia la sentadilla Y volvemos a subir el tiempo que debe tener La sentadilla, por decirlo así Nos dan una gráfica De tiempo que era fase excéntrica De 2 Transición isométrica De 0 De 0 De 0 Y una fase concéntrica De 3 Entonces que podría decirse Que una sentadilla debe durar Entre 2 A De entre 5 A 7 segundos Más o menos Entonces Me gustó ese artículo Porque Actualmente Laboro en un gimnasio Entonces pues Me llamó como más la atención De esa parte Ok, perfecto Muy bien Y aquí hablan también Del porcentaje correspondiente A un RM Dependiendo de lo que se quiera trabajar Así pues Como hay Digamos que Es Es Correspondiente A A la fuerza muscular E hipertrofia Pues obviamente Tienen que manejarse Unos porcentajes De RM Pues De mayores Al 50% Listo, perfecto Muy bien Listo Bien por el artículo Perfecto Listo Entonces vamos con Vamos con Vanessa Que había mencionado Que también ya lo tenía ¿Soldado? ¿Estás preguntando? ¿Está muy bonito? Laura pregunta Que si el artículo De hablar de educación O puede ser algo relacionado Lo que O puede tener cualquier Temáticas relacionadas Con lo que nosotros manejamos Si quieren educación Deporte Entrenamiento deportivo Actividad física Recreación ¿Está? Listo Adelante Vanessa Yo encontré dos Entonces Lo que yo Yo soy la educación física Diaria En la primaria Efectos sobre la actividad física Durante La vida adulta Efectos de la actividad física Durante la vida adulta Entonces pues en este La influencia que tiene Un programa diario De educación física En la primaria Se les hizo un programa De actividad física Y se les dio Bueno Se estudió Las percepciones Que los adultos Tienen sobre las barreras Y que los adultos Tienen que tener Durante la realización De actividad física Cuando ya son adultos Este es un artículo De investigación médica Aquí pues se dice El método que usaron Usaron a 147 personas Se les dio Durante seis días Un programa De actividad física De primaria Se mantuvo el control Del grupo Luego Los sujetos Dieron su opinión En un cuestionario Y pues aquí ellos Plantean los resultados Y conclusiones Que tuvieron Y el que tengo Es Contribución de la educación física En programas De la actividad física Total En niños De escuelas primarias Entonces La interrupción Decía pues que Este se hizo Por medio De una encuesta Donde se vio Que los más afectados Pues eran los sectores Que tenían Menos recursos económicos O en torno De más pobres En este Se nombra Que usaron Acelerómetros No sé A qué referenciar Este mecanismo Pero pues Decía que lo usaban Para medir la actividad física Durante siete días Y cómo se podía transmitir En los siguientes años Aquí está escrito Mostraron las gráficas De cómo pues Le pusieron el programa A los niños Y a las niñas Los dividieron Y dan Pues sus comentarios Y sus resultados Ok Perfecto Vanessa Muy bien Ambos artículos Son de carácter Llamativos ¿Cuál escogerías Entre esos dos? Por falta de conocimiento De que es un acelerómetro Elegiría El de la vida adulta Ah bueno Perfecto Pero bien Ambos artículos Son llamativos Y nos pueden servir Bastante Excelente Laura Muy bien Profe Adelante Profe Que pena Lo interrumpo He compartido Una página Instagram En la cual Pues Es un señor Que es el presidente Asociado De la De la asociación Colombiana De De fisioterapia También es licenciado En educación física Es médico cirujano El cual pues No sé Si a alguien le interese A veces publica Varios artículos Así Relacionados Al Al deporte Entonces De ahí Yo saqué el artículo Yo lo había leído Entonces Igual siempre me ha llamado La atención Ese artículo Entonces por eso Lo escogí De esa misma página Entonces no sé Si a alguien le interese Listo Perfecto Jefferson Muy bien Por el aporte Entonces bueno Les recomiendo Muchachos Que vayan Teniendo en cuenta Digamos Como este tipo De páginas Como la que compartió Jefferson Si Para que ustedes Vayan ya creciendo En ese Proceso investigativo Recuerden que Cuando ustedes Ya vayan a finalizar O a partir Si no estoy mal Desde el séptimo semestre Ustedes ya empiezan A ver lo correspondiente A las asignaturas De investigación Entonces para que Vayan forjándose ahí Gracias por compartir Esa página Yer ¿Quién continúa Compartiéndonos Esa escogencia Del artículo Que hizo Esto ya no lo compartió Laura Vanessa Jefferson Juan No profe Vamos Bien profe Pues como ustedes Desde el celular Pues no Me ha quedado difícil Pero pues tengo uno De hecho Estaba mirando Otro ahorita Que me parecía Como Como bueno Pero bueno El que más me parece De todos los que he visto Porque es que hay unos Que no sé por qué Me pedía que Para ver el texto Completo Tenía que pagar Escribirse Y pagar Sí Entonces bueno Entonces hay uno Acá que Que encontré Un segundo Profe que es que Bueno Hay uno que se llama Actividad física y salud Habla acerca de De cómo la actividad física Pues tiene el impacto En la salud Dice que O sea En este artículo Dice que Los efectos Más establecidos Son más importantes Es el gasto energético Y el equilibrio La influencia Dice De la composición Corporal Y Creo que Me perdí Otra vez Es que estoy leyendo En inglés Dice que La actividad física Tiene una gran influencia En el equilibrio energético Y la composición corporal Y que también Se le conoce Como un importante Factor De De protector O que tiene un efecto Digamos que positivo Frente a enfermedades Cardiovasculares Y cerebrovasculares Y enfermedades Como la diabetes Tipo 2 Como el colon De mama Y bueno Y con otros resultados De la salud Lesiones y caídas Y Y también habla un poco De cómo la La inactividad Es causa De O bueno Puede ser una causa De esos Ciertos problemas De salud De pronto Ya mencionados Anteriormente Y también menciona un poco De la obesidad En Pasándose En 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 resultados Obtenidos En Estados Unidos Del 2007 Y ya profe Digamos que hace Como un avance Y va Va teniendo Va esglosando Uno por uno Entonces El balance Energético La composición Corporal La interacción Del cuerpo Los efectos Cardiovasculares Con el ejercicio Y esto Cómo responde El sistema inmune Cómo es eso En el momento Digamos que Neurológico Esos efectos Y ya es como El único profe Que yo he visto Que pues no me pidió Digamos que Que pagara Y que eso Creo que he visto Como Como mejor Hasta ahora Ok Perfecto Juan Entonces pues Tomar ese artículo ¿Listo? También interesante Lo que mencionas allí Y que son artículos Que nos sirven Bastante A nuestro crecimiento Como profesionales Toma ese entonces Listo Listo Bien Dale Laura Adelante Bueno Yo escogí este Habla sobre un modelo De desarrollo A largo plazo De De la que De las Capacidades físicas Tanto masculinas Como femeninas Entonces Bueno Aquí Habla sobre la evolución Que ha tenido Teóricamente Las capacidades físicas Aquí Que es una Ventana de oportunidades Bueno Diferentes Vistas Que tienen Sobre Lo que es La capacidad Física Y aquí Hablan sobre Ya El Modelo Desarrollado Para Jóvenes Atletas De las Capacidades físicas Entonces aquí Está El del masculino Y pues El del femenino Ahí Especifican Digamos Cuando hablan Sobre Los Movimientos Fundamentales De las habilidades En el deporte La fuerza Cuando se trabaja En qué edades La hipertrofia La potencia La velocidad La agilidad El cambio En las direcciones De velocidad Las funciones Cognitivas La movilidad La resistencia La condición Metabólica La necesidad Individual De Largo plazo En En el desarrollo De los programas De los atletas Jóvenes Creo Y En los diferentes Sexos Que es El masculino Y el femenino Dice La temprana Tempranada Me imagino Temprana Versus Tarde Maduración Individual Maduración Algo así Bueno Hablan Ya Sobre El Entrenamiento Y todo eso Todo sobre Lo que es El modelo Que plantean Acá Eso la obra Muy bien Mucho mejor Es un artículo Si De una Es un artículo Científico Muy bien Muchísimo mejor Perfecto Eso me parece Mucho mejor Que escogas Ese artículo Excelente Gracias Ok Listo Vamos con Karen Si Se trata Ya Comparto Adelante Karen Todavía No Listo Si Ya está Empezando Compartir Ya Ahí ya Estamos Visualizando Adelante Bueno Digamos Que yo Encontré Uno Que es El impacto De una Intervención A nivel Escolar En los niveles De la actividad Física Al tiempo Libre Y en los Terrenos De una Escuela De distritos Escolares Con escasos Recursos Digamos Que este Hablaba Sobre Básicamente En el ASCAP Sobre La inclusión De programas Escolares En la Educación Física Que nos Brindaba Como Información O pautas A esos Estudiantes Que no Alcanzaban Los niveles De actividad Física Recomendados Pero Hay un inconveniente Que es Desde el 2014 Al 2018 Con una Modificación Actualmente En el 2021 Pero solo Tiene muy Poquitas Modificaciones También Nos dice Que Se asociaron Como con 14 Escuelas Primarias Y 5 Escuelas Secundarias De comunidades Latinas De bajos Ingresos Y hicieron Como Consultas De Asistencia Técnica Sobre Sobre El bienestar Y crearon Como Comités De bienestar Pues Ese es Uno Y El Otro Es Este Que nos Habla Nos Habla De El Impacto De la Actividad Física En la Salud Psicológica Durante La Pandemia Del COVID-19 Pero En Italia Este Me Gusto Pero También Habrá Como De la Propagación Mundial Del COVID-19 Como Como Alterado Pues La 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 Vida En Italia La También La Actividad Física O Que Mandó A Islarse A Muchas Personas Pero Pues Ellos Siguieron Practicando En Sus Casas Entonces Cogieron Como Un Total De 2.974 Personas Italianos Y Hicieron Como Una Encuesta En Línea Donde Estos Sujetos Vieron Como Los Resultados A Ese Estudio Digamos Que En El Estudio También Intervinieron Como El Gasto Energético En La Totalidad Que Hacían De Actividad Física Durante La Cuarentena Pues Eso Fueron Los Dos Pero No Cual Es Cosa Bueno Tú Mencionaste Que Te Llamó Más La Atención El Del COVID Sí Porque Es Actual Es Del 2020 Pero No Es Del 2014 Al 2018 Listo Bueno También No Está Pasado Entonces De pronto Si Por Vigencia O Porque Es Más Nuevo Te Recomendaría Que Tomamos El De COVID Que Ese Puede Ser Un Gran Punto De Investigación ¿Sí? ¿Qué opinas tú? No importa Exacto Exacto Y lo Otro Es En Entidades Como Latinas Y Este Es En Italia O sea Que También Tienes Dos puntos De No Hay Conveniente Con Que Sea En Italia ¿Listo? Ah Listo Cuando Tengan Presente Cuando Ustedes Hagan Ese Proceso Investigativo Ustedes Pueden Basarse De Artículos A Nivel Mundial ¿Listo? Entonces Ahí Que es Algo Fundamental Entonces Bien Muy bien Karen Entonces Listo Perfecto Vamos Con Daniel Probe Es Que Yo Que Bueno Ya Presento Pero No Es Que Yo No Lo Hice Exactamente Inglés Inglés Si No Lo Hice De Una Tesis Probe De Un Entrenamiento Ocolutivo Pero Pues Aparecen Partes En Inglés Y En Español Lo Puedo Presentar O Origen Del Preséntalo Porfa Y Miramos Aquí Bueno Eh Tan Esperé Pos Posso Yang E I ¿No? ¿No? No Miren, Roger, si lo está viendo así Aumenta El tamaño, por favor El entrenamiento ocultivo Para la hipertrofia muscular Bueno, aquí está el link Este es el artículo Que yo vi sobre una tesis Para la Universidad Cundinamarca, creo Universidad de Cundinamarca El trabajo de grado Bueno, en este caso pues Interesante lo que muestras ahí Bueno, que es un trabajo de grado correspondiente A la Universidad de Cundinamarca Pero para hacer la actividad De garantir mi lingüe Para hacer la actividad de garantir mi lingüe Pues es necesario que sea un artículo Que su origen sea en esa segunda lengua ¿Listo? Sí, profesor Para que yo no hay que ver El procedimiento Es que yo no hay que Yo vi el abstract El abstract Y pues yo pensé que estaba así como en inglés La mayoría Pues no me enredé ¿Sí me entiende? Pero pues ¿Lo puedo explicar como tal o...? Bueno, si quieres compártelo Pero entonces Para poder hacer la actividad Lo que te digo Un artículo Que sea en esa segunda lengua ¿Listo? Listo Pues habla sobre el método curativo Pues creado en 1973 Por el japonés Yo decía Sato Que pues Él lo saca en cuatro semanas Para sacar una hipertrofia muscular Y pues en sí Hoy en día En los entrenamientos Hoy en día no Si no En esos tiempos El entrenamiento convencional Pues para sacar la hipertrofia muscular Se daba en diez semanas Y él saca este método ocultivo Pues nuevo Y lo saca por Por una base de entrenamiento Por bandas y cargas de entrenamiento moderadas Entre el 20 al 30% Después del RM Todo esto con base pues para Con una base de restricción sanguínea Controlada de 60 hasta 100 miligramos HG Eso sí Eso sí es 100 mm HG Si no No sé bien qué es PRO A ver ¿Dónde dice? Subrayalo por favor Acá O sea Se basa en esas partes Para poder sacar Es un método de entrenamiento De cuatro semanas Listo Ahí menciona que es el milímetro de mercurio Ajá Ok Entonces Listo Enfocado a lo que es la presión arterial Sí Enfocado a esa presión arterial ¿Listo? Entonces bueno También tener presente cuando Cuando buscamos este artículo de artículos Que es algo Que se les menciona en la tía Digamos si hay vocabulario Que ustedes no conocen y demás Buscar ¿Cuál? Hay que hacer referencia a ese vocabulario ¿Listo? Sí Profe también encontré Algunos artículos de F Deportes Pero pues No Que los elimine Hablaba sobre O lo O lo Bueno pues F Deportes pues Que es una página de investigación Pues No creo que haya muchos artículos En una segunda lengua Pero bueno Entonces busca un artículo En una segunda lengua Y mira cuál podría ser el que El que puede servir ¿Listo? Listo Profe Y vamos con Luis Pues Yo la verdad No No sé todavía Lo busco en inglés Y El Google me lo traduce Entonces ahí sí No sé ¿Alguna opción que tengas? Sí, obvio Profe Pero pues no sé La voy a presentar Comparte Creo que ya estoy presentando Yo primero A un primo que Pues Trabaja Con el tema De la educación Y pues Es filólogo Entonces Él me envió este artículo Yo lo tradujé Porque yo para el inglés Dice Efectos de un programa De educación física En la actividad física Y bienestar emocional Entre los niños De la escuela primaria Hay uno pero está en español Que es Andragogía y aprendizaje Del adulto En la educación En el ambiente ¿Cómo? Adelante Luis Que creo que fue Que Daniel tenía El micrófono Abierto Entonces Encontré este sobre La andragogía Para los milenios Algo así Yo estuve buscando Que esa andragogía Y que pues Lo Conocí la palabra Fue por Por este artículo Que me enviaron Y es como Esa forma de enseñanza Esa forma de enseñanza Y aprendizaje Entonces Es de los milenios Es cortico Estuve leyendo Un poquito Más o menos Lo que lograba Traducir Pues del traductor Acá La etapa En inglés Y habla De la complejidad Pero también A la vez De la tecnología Que pues Que tienen los milenios Que tenemos Los milenios Para Ah no Yo no soy milenio Para Pues para adquirir Conocimiento Tengo también Este es el urgen Inglés Pero pues Como le digo Lo traduce La educación física Te pone en forma Saludable Y saludable Contribución De la educación física A los niveles De actividad física De los jóvenes Y este Hijo de madre Como era No, después Lo traduzco Porque Me acuerdo De un niño Comenzar a hacer ejercicio Regular y Continuar Intensidad Moderada O alta Así ya Habla De Leí un poquito Que fue Este pedacito De Los consejos O algo así Digamos que Se debe empezar Que sean los seis Que si se debe empezar Por competencia Que si se compite Que se le exigir Al niño Estos resultados O que disfruten Ya Ok En esta plataforma Pero Pero pues O traduce O me envían Un poco de links Y pues 20 minutos No le daba a uno Y aparte Ya cuando empiezan A exponer Por uno escuchar Si lo llaman a uno Pues no se concentra Uno para entender Que es lo que dice O por lo menos Bueno Entonces de pronto Me gustaría que escogieras Entre el primero Que me mostraste Y el último El de los niños O El primero O este Exacto Pues profe Es que tengo que primero Leer bien este Para saber De cual En cual va a saber Que yo puedo leer El título Y puede sonar muy bacano Pero Que tal después Me enrede yo Listo Entonces bueno Entonces escogí alguna De esos dos Para la siguiente clase ¿Listo? Listo Bueno Vamos con Juan Pablo Rincón Listo Luis Estamos viendo Tu WhatsApp Juan Pablo Rincón ¿Tienes el artículo? Bueno Parece conectado Listo Muy bien Bueno muchachos Entonces Pues Ya saben Pues eso era El objetivo De De este primer Acercamiento A esa entidad De carácter bilingüe ¿Sí? Que ustedes Hicieran ese Proceso De De búsqueda Relacionado con El artículo científico Y demás Ya saben que Te voy en ocho días Empezamos con Esa entidad Bilingüe ¿Listo? Ahí ya Pues la socialización Del artículo Que ustedes escogieron Va a ser En esa segunda lengua ¿Ok? Vamos a hablar Todo el tiempo En inglés Recuerden que El objetivo Es reforzar Practicar Esa segunda lengua Ya Sabemos que Aquí hay Diferentes niveles De inglés Como hay unos Que tienen Un nivel bueno Hay unos Que tienen Un nivel promedio Hay unos Que tienen Un nivel Que era muy bueno La idea Es que nosotros Reforzamos eso Entonces Por favor Deben ocho días No se sientan Intimidados Ni nada Por el estilo Sino Hablar en inglés Vamos a Socializar eso Aquí Como les decía Es una construcción Por parte de todos Y un apoyo De parte de todos ¿Listo? Entonces Adelante Luis ¿Qué vas a preguntar? Profe Digamos que Si no hace Diapositivas En las diapositivas Va a estar En inglés Uno lo que Tienes que Leer O tiene que Aprenderse En inglés Pues Todo lo que Vaya a exponer Pues Bueno Si hacen Diapositivas Ahí ya se los Dejo a su Libra decisión Como ustedes Quieran Socializar ¿Listo? Como ustedes De pronto Se sientan Más cómodos ¿Ok? Listo muchachos Entonces No siendo más Vamos aquí A finalizar Lo que es La sesión En este momento ¿Sí? Entonces Nos vemos De bien Ocho días ¿Opina Nos reunimos Nuevamente A las ocho De la mañana O prefieren A las siete A las ocho Está bien Para mí A las siete Dice Listo Ok Entonces Bueno ¿Qué dicen El resto De los compañeros? Bueno Entonces Por votación Nos reunimos Entonces A las ocho De la mañana ¿Ok? Para que tengan Un tiempito Ahí también De estuviera Ahí En esa hora Lo que es La socialización Entonces Quedamos así Muchachos Bueno Aquí alguien Había escrito Que Que William No pudo Continuar En la clase Juan Escribiste Que William ¿Cuál William En este caso No tengo No tengo No tengo en el listado Sí Profe Lo que pasa Es que Él me escribió Y me dijo Que Ya le Ya le dijo Profe Exactamente Lo que me escribió Me dijo Que Que estaba Conectado Pero que se le fue De la luz Y que él Estaba Con un usuario Que se llamaba Andrés Peña Bueno Pero No sé William No me aparece Aquí entre los registrados Y también Cuando le Ahí Pregunté Por Andrés Peña No me mencionó ¿Listo? Si algo Mencionale Que Que me envío Un correo Porque No me aparece Acá A ver ¿Cuál es la situación? ¿Listo Juan? Pues te pido Por favor Listo muchachos Entonces Nos vemos De hoy en ocho días Me quedo con Juan Pablo Rincón Para ya hablar Temas puntuales Sobre la situación ¿Listo? Que estén muy bien todos Chao Muchachos Chao 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 Chao